Saludos amigos, bienvenidos a su programa por la Estación Libre, la nueva generación de la radio digital. Quienes acompañan en el día de hoy es Sofía Oseayo. Participante número uno, Luis Alejandro, ¿cómo estás Luis? Bien y tú Sofía. Muy bien. Bien, bien. Tu primera pregunta es, ¿qué opinas sobre el canto? Y si tuvieras el don de cantar, ¿qué cantarías? ¿Qué te gustaría más cantar? Bueno, sobre el canto, de verdad, que es una cosa que apasiona y que transmite, porque la música también transmite varias emociones también, puede ser triste, alegría, todo eso. Si tuviera un don así para cantar, bueno, cantaría más reggaeton. Ok, bueno, eso está de moda. Digamos que eso está de moda, o sea... Bueno, cantaría más reggaeton. Ok, te voy a preguntar una pregunta loca. Bueno, no es tan loca, por supuesto, porque a todos les gustan los animales, pero bueno. En fin. Si tuvieras un elefante, un ahorrito rinco y un delfín, ¿los llevarías a tu casa o con cuál te quedarías? Es que son muy grandes. Y necesitas mucha agua y bañarlas a cada rato. Un barnito rico, creo. Sí, es lo más chiquito. Lo peor que pudiera pasar es que se te escapara, porque caminan rápido. Y que te pegaran con tu colita, si está. O algo así, pues. Participante número 3. Liliana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Un poco loca, pero bueno. Ok, ¿qué opinas sobre el fútbol? ¿Y tú lo jugarías? Yo jugaría el fútbol. Yo. Porque lo que siempre dicen es que las niñas no pueden jugar fútbol, ¿verdad? Pero yo no opino lo mismo. Cada quien tiene sus gustos. O sea, dicen que obligadamente las niñas tienen que como que bailar. Bailar. Tienen que bailar. Modelar, más que todo. Modelar y ser fotogénicas. Tú ves algunas imágenes y ves a varones bailando balera. Es que eso es lo que baila. Y a ellos no los juzgan. A ellos no los juzgan. Pero nosotros. Más que todo. Sí. Pero para mí el fútbol es lo mejor. Para yo, si me fuere mi mamá me dice que yo tengo mucha energía. Y yo siempre me quería meter en el fútbol. Pero mi mamá me dice, no, no. Y hoy mamá la insisto y la insisto. Y no me deja. Pero yo practico fútbol es como ya solita. Y puedes hacer otras cosas. Puedes hacer otras cosas menos fútbol. A veces no entienden, a veces no. O sea. Sí, pero eso depende de cada familia. Sí, depende de cada familia. ¿Qué animal te gustaría tener? Bueno, mi animal, a mí me gustaría mucho tener un conejo. Pero me gustan más, amo más los perros. Siempre veo por la tradición. Y que los perros, los perros, los perros son lo mejor. Sí, es verdad. Pero un conejo es bonito. Sí. Y peludo. Sería lo mejor, pero lo mejor tener los dos animales. Sí, porque, bueno, por lo menos yo no escogería una en particular. Porque me gustan todos. O sea, el morrocoy, el loro, la guacamaya, el perro, el gato, el conejo. Bueno, los conejos dicen que se mueren muy rápido. Ok. Esto solo fue una muestra de lo que tenemos para ti en la estación libre. ¡Hasta pronto!